a todos los presentes, a la comunidad y a los colegas, a los compañeros. Bueno, básicamente es un pequeño estudio de la cantidad de pacientes que se vieron en este periodo. El 22 de noviembre fue el día que se abrió, perdón, de octubre, que fue el día que se abrió el laboratorio, eran las 24 horas, solamente en el turno de la noche se atendieron 101 pacientes. 101 pacientes, ¿verdad?, que el área de salud pudo abarcar y no estuvieron en el centro de la basura hospital. Y para lo que llevamos de enero, así para hablar en números a grosso modo, llevamos 18 días, no me dejan mentir, 81 pacientes solamente en el turno de 10 a 6 de la mañana. Entonces vemos que ha sido muy aceptada la apertura de la situación. Ok, entonces por ejemplo, el acuerdo de estaríamos estableciendo esa noticia que trae el doctor, que se estaría reforzando segundo o tercer turno con una plaza de propiedad y se garantiza la continuidad de servicios a las 24 horas a la tarde como está en el doctor.